bueno vamos a hacer un vídeo en este teléfono vamos a calarnos a ver cómo nos va estamos empezando aquí en lo que es la gasolinería aquí empezamos nuevamente vamos aquí mi raza vamos grabando en el nuevo teléfono que dice muchachito que no funciona vamos a verlo a ver qué tal la onda y a ver cuáles son los problemas y las causas de que no quiere subir los vídeos estamos de chequear verdad ahorita voy directamente rumbo a san martín primeramente dios porque acaba de pasar una buena tormenta por el cerro yo sé que ya no me va a tocar nada pero vamos a ver a ver qué de qué cuero salen más correas dice el dicho por ahí quise pasar por allá abajo pero no todavía se me suerte se miran más o menos fuerte si yo es que como aquí dura dura rato las tormentas que pasan por ahí como las que caen lejos de aquí de las áreas este el arroyo dura buen rato para bajar la fuerza que lleva verdad porque están largas las orillas más bien está lejos en los lugares donde estuvo lloviendo y esos lugares pues duran bastante rato para que se puedan sacar me entiende para bajar de esos límites como este que viaja aquí también de y a totonico también lleva bastante agua y ayer también traigo un poquillo de agua fuimos ayer está nuevamente aventarnos el albur está la hasta el pueblito de del agua fría tuvimos que echar la vuelta nuevamente hasta allá pues para ver eso del río la potencia que había todo sobre la presa pero gracias a dios no había mucho muy grandeza es verdad vamos a darle aquí por la carretera que vamos rumba a presnillo aquí tenemos el puente que sale a las colonias de los vergeles en este puente vamos a dar vuelta a nosotros también porque como les acabo de decir las corrientes abajo están muy fuertes no es no es tanto la no es tanto la belleza de qué de que esté demasiado fuerte sino que la arena la arena puede hacer la que nos detenga en un pedazo de champurrón por allí y nos haga quedar mal mire aquí anda la gente aquí anda la gente bañándose mire echándose un chapurrón ahí anda la gente metido en la solita a gusto recordando los años aquellos aquellos años donde la raza se venía a bañarse al río mi gente echaban unos buenos clavadones ahí en las pesetas las cositas que se hacían en el río yo me acuerdo lo que hay en la donde está toda la toda la gente que se la lleva vendiendo cañas ahí había derecho unas unas cosas muy buenas donde la mucha la raza la raza se bañaba bueno en aquellos años que la gente se bañaba no les voy a mentir yo era un chiquillo verdad en ese chiquillo me daba miedo yo meterme simplemente a la orillita del río y en esos años ya la gente se rebocaba en buenas pilas grandes se los llevaba arrastrando el agua pero pues es que eran buenos para nadar y buenos para manejar el agua y ahorita pues nomás una camioneta que está arriba y una familia que se anda metiendo lo que es en el agua también del río verdad se mira bonito que la gente recuerde historias grandes de hace años donde la gente se bañaba en el río me entiende ahorita el chorro de agua que lleva está especial como para darse un chapurrón por ahí en las áreas del río pero yo voy rumbo a san martín a ver si alcanzamos a llegar por allá también y como les acabo de decir voy grabando en este teléfono nuevo que habíamos agarrado para el muchachito que nos estaba ayudando a grabar lo vamos grabando ahorita ese señor lleva muchas manzanitas chiquitas o higos en una reja pueden ser tomatillos también voy en una bailadera de hoy mi gente ustedes van a mirar mi carro como va si se mueve el teléfono igual es que a lo mejor seamos nosotros los que no podemos sostener la presión de los teléfonos para cualquier grabación me entiende o sea que en el mío si se mueve también pero el mío lo dejé subiendo vídeos ahorita en la casa y pues como no tengo otro tengo que meter este me lo traje ayer de con el muchachito como que era ahorita él no puede hacer nada hasta mañana hasta mañana es cuando él puede hacer algo de grabaciones pero pues realmente ahorita no no tiene está primeramente dios hasta el domingo es el día que vamos a hacer lo posible de poder grabar los dos vamos a grabar lo que es el béisbol que se va a llevar a cabo en el adicto en el de este campo grande de aquí de athens miren si estuviera mi moto compuesta les aseguro que yo no tendría que venir a dar vuelta hasta acá yo ahí me metería por el puente peatonal ahí pasaría para estas áreas es que ahora pues tengo que dar vuelta que no quiera me entiende a lo mejor me vine tarde a lo mejor me vine tarde posiblemente el arroyo ya casi está por llegar al rancho como les acabo de decir a lo mejor disculpen disculpen es mucho vengo dando vuelta a todo lo que es hasta el puente de acá arriba de las colonias de los margeles y para poder salir a estas áreas está hasta fello tramo entonces los hoyos y los brincos y las brincaderas que vamos dando tenemos bien cosas alojan y con esta área a venir más miren yo voy para San Martín esta gente viene del rancho adiós 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 amigo y aquí vamos a la cortada rumba nuevamente San Martín miren nomás la iglesia que chulada la que tiene aquí aquí en el ranchito también que bonita iglesia tiene gracias un momento vamos a seguir otro ratito más con las grabaciones de aquí mi raza aquí viene siendo también áreas de aquí de Valparaíso miren nomás todas estas colonias miren rojas aquí estamos por el área donde está la gasolinería aquí abajo también vamos a ver el agua ya llegó a la Florida vamos a llevar la pasada ahorita va muy lento eeuuu vamos a llevarlo ahí la llevamos ahí la llevamos todavía vamos todavía en las grabaciones llevamos 10 minutos de grabaciones desde la salida de la casa mía a lo que es al rancho que chulada si si tiene arenita vamos por ella patrón yo también voy con usted a ayudar a cargarla vamos por la otra también la sacamos a carretilladas para echarla a la otra boca eso no es el problema lléguese a las carretillas vámonos si es cierto aquí arriba en la rueda y el ajedrez un amigazo que tenía sus vacas ahí en tiempo de las secas molestaban comida y pues agua no había el señor de la de los pozos grandes les dio agua les dio agua y este hicieron una presa sería con la mano con el trajo no sé como harían total verdad pero esa presita ya está llena ya está llena de arena no de agua llena de arena ahí está mire llenita de arena mi patrón ay no más como unas 5 trojitas de perdido vamos ya lo que es en el terrero bueno porque es aquí en el terrero ya mire ya vamos llegando donde está la área de los joyos fuertes y feos ya es en el lugar que hay más más joyos aquí chispió un poquito el agua ay dios mío qué dolor de mi corazón me pegó ahí en ese joyo de joyote que acabo de agarrar sacudiendole las narices a mi caballo para que siga corriendo ustedes saben que es el lugar más feo que hay en toda la carretera este lugar y aquí es el más más feo de todo hay lugares que sí allá arribita hay otro otro lugarcillo que tiene hoyos pero aquí aquí lo que es el terrero es el único que está feo este sí está feo mi raza bueno aquí queremos pasarle chuleándole a los hoyitos para no darle recio como quiera nos damos un buen charpazo me entiende ahorita que está la carretera allá por fuera de la orilla pues camina un ratito más o menos pero como quiera tomo lo tiene que dejar para meterse de nuevo y volver a jugar con los hoyos entiende mire al que no quiera al que no quiera tiene que darle once al paso ay diosito ay estos son los más grandes mire estos son los hoyos más grandes y estuvo el chorro del agua cruzando fuerte aquí en esta área y todavía está la corrientita que todavía no se acaba eso es nomás para que se den una idea que el agua corre por el medio de la carretera y así como viene viene arreando las piedritas que se vienen soltando por la misma calle mire ahí puede caminar uno toda la orillita este pedacito donde está este puente es lo que está feo también desde aquí hasta este puente que pasa aquí hay un arroyito también que cruza aquí un lado esas son las áreas que tiene peas aquí como les acabo de decir todavía no se le acaba el agua que estuvo lloviendo hace un momento de cuando la tormenta grande que venía de arriba del cerro ahí están unas llovinitas que están entrando por el cerro de la santa cruz ¿me entiendes? pero van a decir que por qué siempre grabo estas áreas mi gente como les acabo de decir ay Dios pobre carro yo no sé qué ir a hacer con este pobre carrito pobrecillo le pongo buenas buenas tretas buenas correteadas y para nada pues sí la neta mi gente porque toda mi página resulta que mi página no está ganando ni un 5 ¿por qué? porque no está bien hecha y pues realmente está en el YouTube así como les acabo de decir pero como quiera todos apóyenme síganse suscribiendo algún día la pondremos buena y todos mis seguidores que tengo me van a seguir van a estar en la misma página y eso me pueda me puede ayudar mucho también porque si me dejan solo porque ya no no estoy en la página bien nos va a salir peor la cosa ¿me entiendes? me van a mandar como quien dice al matadero aquí vamos aquí vamos aquí vamos en estas bellezas mira nomás donde está mi Diosito gracias señor gracias por venir a mi mujer no saber cómo andamos en esta vida mírenlo ahí está mire bonito que se mira derecho ahí al pie como que por aquí está en la esquina por ahí en los jacalitos o por ahí en los terrenos del mistón por ahí está más o menos bajando la lo que es lo que es el arco iris dicen que cuando el arco iris sale es porque es Diosito es el que sale para ver que no oiga nada malo que no vaya a pasar algo a mayores así es que es lo que yo tengo entendido de mi de mi persona porque yo lo leí en la Biblia dice que Dios se manifiesta en cualquier tormenta que se pone fea si se manifiesta Dios es porque va a estar todo bien no vamos a tener fuertes prejuicios nada que nos moleste ya mero llegamos pero no sabemos si si vayamos a alcanzar lo que es la pequeña corriente que vaya a tener el arroyo verdad si no es así nos vamos a tener que esperar esperar la otra que siente que venga a llegar al rato porque al rato puede hacer que vuelva a llover otra vez y ahí en ese tengamos la posibilidad de que podamos wow tienes fiesta Raul tienes fiesta porque hay muchas caras en tu casa posiblemente normalmente aquí andamos en San Martín mi raza como les digo aquí estuvo la la tormentilla no estuvo fuerte verdad porque lo que se mira aquí se mira todo seco como que esas esas chispitas estuvieron muy pequeñas para arriba para el cerro porque el agua mire está limpia limpia la del arroyo entonces esa mire 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 son las chuladas aquí como les acabo de decir andamos grabando el nuevo teléfono wow por ahí anda la coyotera arriba en la mesita mi gente mire oí live mire 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 no los veo bueno se oye mucha gritadera pero la verdad yo no miro nada bueno este perro que estaba aquí con nosotros ya no se oyó como les digo ahorita se oyó una holladera parecía que andaban aquí en la aquí en la casa con aquí con los vecinos por los barbechos de la mesita con nolie y se oyó a esa holladera a la área de la mesita de con don Samuel por ahí en esa cumbrita se oye como si estuvieran ahí en la casa con este muchacho pues apa la bola esa bola de coyotillos que andan por ahí rondando todavía en estas horas de la tarde ayer estuvimos por aquí pero grabando en el otro teléfono y ahora venimos de vuelta no mente mire la miel para estos muchachos que bonita está con el otro teléfono que no me va a poner en la casa se ponen así y se ponen así se ponen así la miel ahí tienen los mezquites de con mi jefe mire ese mezquite grandote tiene hartos años muchísimos años tiene ese mezquite y todavía por la gracia de Dios la generación de mi papá de su papá de cuantas más personas atrás les tocó vivir la experiencia de este árbol aquí las personas ya todos se fueron y este mi jefecito también ya ya se fue y nosotros estamos cerca de irnos y este árbol va a seguir quedándose ahí en nomás cuantos años no tendrá ese árbol hay ustedes más o menos en este video que le estoy haciendo ahorita aquí en este momento cuando miren el video ay por favor les encargo que me digan más o menos cuantos años creen ustedes en su persona los que lo conocen que lleve este arbolito ahí estos arbolitos que están aquí chiquitos aquí por la orilla esos verdes que están ahí son mezquitos chiquitos que fueron más chiquitos que este árbol que está ahí más chiquitos que este huisachi cuando nosotros estábamos aquí en lo de la casa trabajando con lo de las tierras de mi papá este mire ya ahorita son unos mezquitones grandes todos esos huisachis eran huisachitos chiquitos donde nosotros amarrábamos a los machos de esos huisachitos mire ahorita el huisachón que está grandísimo vamos a volver yo quiero bajar aquí derecho pero a ver si no me caigo ya mire uno que bajó por aquí y no hace mucho no hace mucho tiempo que lo hizo de bajar por aquí entonces por qué yo no cuero mire está aquí juega hasta aquí donde está esta basura el día que tuvo la creciente el arroyo es una altura más o menos grandecita mire el arroyo tiene zacate de ese para el que cortábamos antes el que cortábamos antes para para darles de comer a nuestros animales ay caigo mero ahí me caigo mira más que bonito charquito está aquí bueno bonito y barato para echar baño mi raza chulada yo quería pasar aquí derecho pero ya me resbalé ahorita bonita el agua más que chulada ya de perdido tenemos agua corriendo en el arroyo mi gente no teníamos agua corriendo en el arroyo de estas tres crecientitas que ha tenido el arroyo ya de perdido tenemos agua limpia bonita que se mire verdad porque como les acabo de decir aquí no corría el agua aquí estaba estancado todo estos son los mentavos sotoles mi gente los mentavos sotoles aquí en este lugar un poco así tanto 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 esa belleza así que si es un un pescadito no si pues ahí se miró correr yo no sé si sería o no ahí están las bellezas del agua mi gente de lo que quedó de la corrientita de ayer y Gracias. Guau. ¿Qué sería? Un animalito. Veintinueve minutos. ¡Gracias!